Hola, estimados alumnos. Veremos en este vídeo una clase sobre vectores en R. Comparto la pantalla. Tengo yo aquí abierto RStudio, como venimos haciendo en todos nuestros vídeos anteriores. Bueno, los vectores en R son la estructura de datos más simple y más común. Vienen de dos formas. Por un lado tenemos vectores atómicos y por otro lado tenemos listas. Los vectores atómicos contienen un solo tipo de datos, un solo tipo de elementos, los mismos tipos de elementos. Mientras que las listas pueden contener diferentes tipos de datos, múltiples tipos de datos. Hasta el momento nosotros estuvimos trabajando solo con vectores de tipo numéricos, que son un tipo de vector atómico. Pero hay otros tipos de vectores atómicos, como son los vectores lógicos, los vectores de caracteres, los vectores de enteros y los vectores de números complejos. Veamos algunos ejemplos. Los vectores lógicos solo contienen los valores true, false y na, que viene de not available, de no disponible. Estos valores son generados como resultado de condiciones lógicas. Veamos un ejemplo. Supongamos que creamos un vector de nombre x, que está formado por, usamos la función combinar, ¿Se acuerdan? Para crear un vector de la manera más sencilla que hay en R. Formado por los siguientes elementos. 0.5, número, 55, otro número, menos 10, otro número, y por último, 6. Así que hemos creado acá un vector numérico. Y a su vez es un vector atómico, porque todos los elementos de este vector son del mismo tipo, números. Es un vector numérico, que es un caso particular de vector atómico. Cortamos esta línea y ahí tenemos entonces en el entorno de trabajo que aparece creado nuestro vector x. Pero creamos ahora otro vector, uno de nombre yriega, que sea el resultado de asignarle la siguiente condición lógica. x menor a 1. Fíjense que si nosotros corremos esta línea no hay resultado alguno en la consola, porque le hemos pedido guardar en y el resultado de esta operación. Todavía no estamos viendo cuál fue, ¿no? Pero sí acá tenemos en el entorno de trabajo, aprovechando esta vista que nos ofrece RStudio, que la diferencia con el vector anterior, que era claramente numérico, es que este es un vector lógico. Que tiene cuatro elementos, y esos cuatro elementos han sido true, false, true, false. Un verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cómo se obtuvieron estos verdadero, falso, verdadero, falso? Como podemos ver, el vector yriega lo que nos está diciendo es, si cada uno de los elementos de x cumple la condición de ser menor a 1. Cuando un elemento cumple esa condición, nos arroja como resultado un true. Cuando no cumple esta condición, nos arroja como resultado un false. Observen ustedes que nosotros lo que hemos hecho entonces es pedirle que evalúe a cada elemento del vector x. ¿Cómo? Viendo si cada uno de los elementos que están dentro de x es menor a 1, si cumplen esta condición. Observen que 0,5 era menor a 1, por eso el resultado fue un true. 55 es mayor a 1, por eso el resultado fue un false. Menos 10 es menor a 1, da true. Y 6 es mayor a 1, da false. Si lo queríamos ver en la consola, simplemente en el script, apretamos o escribimos y, lo corremos. Y acá también lo vemos al resultado de y, a cómo está conformado el vector y. Es un vector claramente lógico, si no tiene números como elementos y, sino que tiene estos resultados true o false. Le damos otro ejemplo. Supongamos que creamos la condición x mayor o igual, fíjense cómo se escribe mayor o igual. Primero el mayor y después el igual, ¿sí? A6. Acá lo que le vamos a estar pidiendo, ¿qué es? Le vamos a estar pidiendo a R que, sin guardar en ningún nuevo objeto, fíjense que acá no estoy creando un nuevo vector, ¿no? Directamente que evalúe, y por eso lo va a arrojar directo en la consola, ¿no? Si cada uno de los elementos de x es mayor o igual a 6. Corramos, y observen que ya lo tira en la consola entonces, y nos dice que el primero es false, porque claro, 0,5 es menor a 6. El segundo es un true, porque es un 55 mayor a 6. El menos 10 es un false, porque es menor a 6. Y el último, que era justo, igual a 6, nos da un true porque pusimos mayor o igual, ¿no es cierto? Bueno, los símbolos menor y mayor o mayor o igual, ¿sí? Son los llamados operadores lógicos. Otros operadores lógicos son el mayor solo, el menor o igual, ¿sí? El equivalente, que es un doble igual, ¿sí? Y el distinto, a ver, el equivalente se escribe de esta manera. Esto significa que dos elementos tienen que ser iguales, ¿sí? No es el igual de una ecuación, ¿no? Es una condición lógica, ¿sí? Son iguales estos dos elementos, son equivalentes estos dos elementos, ¿sí? Y el distinto se escribe poniendo el signo de admiración, el que cierra, ¿sí? Y el igual, ¿sí? De esta forma escribimos diferente en R, ¿sí? Por ejemplo, si hubiéramos escrito, ¿sí? Si X es distinto 6, ¿sí? Corrámoslo. Fíjense que nos tira todo true, excepto el último, que era un false, que nos dice false porque era igual a 6, justamente, el último elemento de X. El último elemento de X no es distinto de 6, ¿sí? Así que, bueno, ahí tenemos la forma de escribir distinto también, que es bastante peculiar, ¿no? También podemos usar este símbolo, ¿sí? La raya bien vertical, ¿sí? Esta barra vertical, que si no la encuentran en los teclados de ustedes, si mal no recuerdo, se escribe con Alt 179, ¿sí? O lo buscan en el mapa de caracteres, vieron que es una de las herramientas que trae entre los accesorios de Windows, ¿no? Y también lo van a encontrar así, ¿no? Sirve para la operación unión, ¿sí? Eso es para la operación unión. Mientras que la Ampersat, esta es como una I también de tipo inglesa, ¿no? Sirve para la intersección, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este símbolo sirve para la intersección. O sea que acá tenemos el primero unión, vamos a escribirlo así, ¿sí? El primero unión, el segundo unión, la intersección. ¿Sí? Para recordarlo, ¿de acuerdo? Bueno. Veamos algunos ejemplos adicionales. Supongamos que escribimos, voy a escribir dos condiciones ahora, por eso las voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Para separarlas claramente. Supongamos que en un primer paréntesis pongo, 3 mayor a 5. Acá le estoy pidiendo a R, preguntándole a R. ¿3 es mayor a 5? Vamos a ver qué nos arroja. Si un true o un false, no debería arrojar un false, ¿no es cierto? Le voy a agregar lo siguiente. Intersección. Abro otro paréntesis. ¿4 es igual a 4? ¿4 es equivalente a 4? ¿Es idéntico a 4? Veamos qué resultado nos tira. Fíjense que... Ah, corrí todo, corrí lo de arriba también. Fíjense que nos tira acá, ¿no es cierto? Esto solo veamos. Nos tira un false, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primero de estos dos es falso, ¿no? 3 no es mayor a 5. Nosotros acá lo que le estábamos pidiendo, para que esto hubiera sido verdadero, las dos condiciones tendrían que haber sido verdaderas, ¿no es cierto? Acá le estamos diciendo, 3 es mayor a 5 y 4 es igual a 4. ¿Esto es verdadero? Y no, porque una parte de esto no es verdadero. Para que sea verdadero, si hay una i en el medio, una intersección, las dos condiciones tienen que ser verdaderas, ¿no? Los dos enunciados, las dos afirmaciones, tienen que ser verdaderas. Fíjense qué pasa si escribimos ahora, también podemos usar valores lógicos dentro de las condiciones. True es igual a true, que esto obviamente que es verdadero, ¿no es cierto? Y ahora le voy a poner o, acuérdense que esta barra vertical es la o, o la unión, true equivale a false, que esto claramente es falso. Sin embargo, fíjense que el resultado que nos va a dar es un true. ¿Por qué nos da un true? Porque acá estoy diciendo que, estoy pidiendo ver si una de las dos es verdadera. Con este o, con que una de las dos es verdadera, se cumple la afirmación. Porque estoy diciendo true es igual a o, o true es igual a false. Y true es igual a true. Entonces ya se cumple una, este o implica que con que se cumpla una de las dos, la afirmación es verdadera. Por eso arrojó en true. Observen esto, está muy bueno, ¿no? De poder incluir también, dentro de estas condiciones, los propios valores lógicos, ¿no? Esto es porque en realidad, R los está transformando, a estos valores lógicos true y false, en 0 y 1. Tiene una mentalidad binaria en esto R. El true es un 1, y el false es un 0. Entonces los transformó en números, y en realidad lo que hizo es, 1 es igual a 1, o 1 es igual a 0. Como 1 es igual a 1, ya esa parte es verdadera, y acá hay un O, no hay un I, si hubiera un I, las dos tienen que ser verdaderas. Pero como hay un O, entonces con que una sea verdadera, nos tiró true. Veamos un ejemplo más. Abro un paréntesis, y ahora, como lo voy a hacer más complejo todavía, abro otro paréntesis, y voy a poner, 111, 111, mayor o igual, a 111, lo cual obviamente es cierto, esto solo debería arrojar true, si pusiera esto, y acá terminará, pero le voy a agregar O, y ahora fíjense lo que voy a hacer, esto significa, lo voy a separar así se ve bien, ¿sí? Not, y ahora voy a abrir paréntesis, ¿sí? Not true, no verdadero, si estoy negando que sea verdadero, ¿sí? Esto significa no, pero aunque sea una interrogación, antes yo les había mostrado, ¿cómo? este símbolo combinado, el signo de admiración cerrado, con el igual significa distinto, en cambio solo, si lo pongo solo al signo de admiración cerrado, significa negación, no, esto significa entonces, combinado con un true, falso, ¿no es cierto? No verdadero, que sería otra forma de escribir falso, ¿no es cierto? Le pongo entonces, 111, ¿es mayor o igual a 111? Eso es verdadero, ¿sí? O, falso, ¿sí? Esto, obviamente que también, ¿sí? Y acá, le voy a agregar, y, abrimos un paréntesis, otro más, 4 más 1, cierro el primer paréntesis, es igual, 5, ¿sí? Que también, que esto es falso, ¿no es cierto? Fíjense, ¿me faltó cerrar un paréntesis? No, tanto cerrar. Volvamos a revisar todo lo que estoy haciendo acá. Acá estoy diciendo, 111 mayor o igual a 111, esto es verdadero. Pero esto que viene acá es falso, ¿no es cierto? Porque al ponerle al true, esta negación adelante, esto es un falso. Entonces acá tengo, ¿un verdadero o falso? ¿sí? ¿verdadero o falso? Como uno de los dos es verdadero, y acá hay uno, todo esto combinado, es un falso, por más que acá tenga este falso, ¿no es cierto? Sí, porque la primera expresión, sí es un true, es true o false, como hay uno entre los dos, una unión, va a ser igual a true, ¿sí? Pero estoy poniendo, y, 4 más 1 es igual a 5, ¿sí? Lo cual, este, también es verdadero, ¿no es cierto? ¿sí? Entonces, nos tiene que arrojar todo un true, ¿no es cierto? ¿sí? Las dos condiciones son true, borrámoslo, fíjense que efectivamente, nos arroja un true, ¿de acuerdo? ¿sí? Ya. Bueno, entonces aquí hemos visto ejemplos de vectores lógicos. Los vectores de caracteres, también son muy comunes en R. Para distinguir los caracteres, se usan las doble comillas, ¿sí? Veamos un ejemplo. Supongamos que creamos un vector de nombre Z, que lo vamos a guardar en la memoria, en el entorno de trabajo, está formado por los elementos. Y ahora voy a abrir comillas, ¿sí? Doble comillas, ¿sí? My, coma, de vuelta, entre comillas, name, coma, entre comillas, is. Y ahora después le pedamos verlo, a esto a R. ¿sí? Corramos las dos líneas. Fíjense que, entonces, hemos creado un vector de caracteres de orden 3, ¿no? Pues tiene tres elementos, que son el elemento, el carácter my, el carácter name, y el carácter is. Si quisiéramos poner juntos los tres elementos, dentro de un solo objeto de orden 1, lo podemos hacer con una función de R, que se llama, paste. ¿sí? fíjense, vemos, paste, entre paréntesis, zeta, estamos diciendo que pegue los elementos de zeta. Lo voy a hacer con esta opción que trae paste, que es la opción collapse, igual, y entre comillas, voy a dejar un espacio en blanco. Es muy importante este espacio en blanco. Le estoy diciendo que entre los elementos de zeta, que pegue a los elementos de zeta, a my, a name, y a is, pero que entre ellos deje un espacio en blanco. ¿sí? O sea que el argumento collapse le está diciendo a R que una los elementos de zeta, pero que los separe con espacios simples. ¿sí? Fíjense el resultado. Ven que los ha pegado, ha creado ahora un vector que no ha guardado en memoria, no le dije que lo guardara a este resultado de paste en ningún otro vector. Por eso no se creó nada más, ¿no? Y directamente me arrojó el resultado en consola. ¿Qué tiene un solo elemento? Es este carácter, por eso lo pone entre comillas, y lo hizo carácter porque los elementos que utilizó también eran caracteres, ¿no? Que está formado por my name is y entre ellos estos espacios. ¿De acuerdo? Si quisiéramos agregar a nuestra frase el nombre, ¿sí? Supongamos que ahora yo creo un vector que se llama, lo voy a guardar en memoria, ¿sí? My name. Y lo que hago es combinar el vector zeta con, entre comillas, mi nombre que es Adrián. Lo corremos. Quedó guardado en memoria. Fíjense que es un vector de tipo carácter, ¿no? Acá lo estoy viendo. En R, ¿no? Charácter. He hablado en un mal span inglés, ¿no es cierto? Esta CHR, entonces son de los vectores caracteres. El logist es vector lógico, ¿sí? Y numes numérico, acá de vuelta. My name también es carácter, ¿sí? Tiene cuatro elementos. My name is Adrián. Porque lo que hice fue pegar a zeta, ¿sí? Con Adrián. Entonces, no hizo lo que hicimos antes, ¿sí? Fíjense que también lo podemos ver en la consola. ¿Sí? El resultado de my name, este objeto my name, tiene cuatro elementos. No es realmente lo que quería yo, ¿sí? En cambio si hago, paste. My name. Collapse. Y ahora, abro y cierro comillas y dejo un espacio en el medio, ¿sí? Sí, arroja un vector carácter de un solo elemento, que es la frase que queríamos armar. ¿De acuerdo? También se puede usar para pegar elementos de múltiples vectores de caracteres. El ejemplo más simple es unir dos vectores de orden 1. Ejemplo, paste, hello, comma, war. Como está entre comillas, esto es un carácter, ¿no? Así que cuida con eso. Pero ahora le voy a pedir, fíjense este comando. Sep, igual, y. Y abro y cierro comillas y dejo un espacio entre ellas. ¿Sí? Si lo corremos. Observen entonces que, ¿qué hizo? Pegó los dos vectores unitarios de tipo carácter, que eran hello por un lado, war por el otro, ¿sí? Y los separó entre ellos, a estos dos elementos, estos dos vectores anteriores, con un espacio. ¿Bien? Un ejemplo más complejo es unir vectores de orden 3. ¿Bien? Fíjense. Paste, entre paréntesis, una secuencia, del 1 al 3, perdón, del 1 al 3, que es un vector, ¿no? Que tiene tres elementos, el 1, 2 y el 3, ¿sí? Con otro vector, que lo voy a crear de la siguiente forma, un vector carácter que va a tener, una X mayúscula, le voy a poner, una Y mayúscula para distinguir los de los anteriores, ¿no? Y una Z mayúscula, pero caracteres, entre comillas. Entonces, le voy a pedir que pegue un vector numérico, que es un vector de tres elementos que va de 1 a 3, creado con esta secuencia, y un vector de caracteres que tiene tres elementos, que son X, Y, Y, Y. Y les voy a pedir que los separe entre ellos, ¿sí? Con nada. Fíjense que acá no voy a dejar espacio en blanco. A propósito, no dejo espacio en Z, ¿sí? Para que veamos qué pasa. ¿De acuerdo? Corramos la línea. Error inesperado, me faltó cerrar algún paréntesis. Ocorrí... No, pinté mal antes. Había pintado mal la línea, ¿sí? Fíjense entonces que acá, ¿qué hizo? Al 1 del primer vector, que era el numérico que iba de 1 a 3, lo pegó con la X del segundo vector. Al 2, que era el elemento que en esta secuencia estaba en el medio, ¿no? Lo pegó con el elemento, con el segundo elemento del vector carácter, y al 3, lo pegó con Z. Observen algo muy particular. El primer vector era numérico, ¿no? Y el segundo vector era de carácter. Sin embargo, el vector resultante de unir los dos y de colapsar juntos a estos elementos de los dos vectores, es un vector de caracteres. Entonces, esto lo hace de manera coercitiva, ¿sí? R. Y lo hace porque no pudo transformar las letras a números, ¿sí? Una cosa es transformar un true o un false. Fácil, 1 y 0. Pero distinto esto de la vecindaria, ¿no? No transforma el número en las letras. R automáticamente, ¿sí? Por lo tanto, como no pudo hacer eso, ¿sí? Sí puede hacer al revés. Suponer que los números también son caracteres. Y entonces transformó todo en caracteres, ¿no? Y tenemos como primer elemento el carácter 1x, como segundo el 2y, y como tercero el 3z. El resultado es un vector de tres elementos que son caracteres. Los vectores son de orden diferente. En ese caso R usa la regla que ya hemos visto del reciclaje. Miremos este. Paste. Voy a recurrir a un objeto predefinido. Una variable predefinida en R que es letras. O con mayúscula. También está letras con minúscula. Pero ya vamos a ver cuál es la diferencia. Y después coma. 1, 2, 4. Una secuencia del 1 al 4. Y después separe estos dos vectores. Entre sí. Con un guión medio. ¿Sí? Veamos lo que hace. Aquí queda claro que, fíjense, letras era un vector ya creado en la memoria, en el entorno de R, sí, aunque no esté en el entorno de trabajo, ¿no? Ya viene en el paquete base, quiero decir, ¿sí? Que tiene las letras del abecedario. En A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? No está en toda, ¿no? No está la E, obviamente, que es el abecedario tipo anglosajón, digamos, ¿no? Hay uno, pero no me acuerdo ahora, que trae la E también. Si alguno lo se acuerda, compártalo después ahí en el aula virtual. O lo encuentra, ¿no? Les decía, entonces, letras es un vector de caracteres, ¿sí? Que ya viene en el paquete base de R, que contiene todas las letras del abecedario, ¿sí? Excepto nuestra E, ¿no? Tampoco la H, obviamente, que es más del español, ¿sí? Lo que hicimos fue pedirle que uniera este vector con los elementos del vector numérico que va de 1 a 4, pero este vector es de orden 4. En cambio, este otro, fíjense, ¿cuántos elementos tenía? Acá está el elemento 19, tiene 20, 21, 22, 23, 24, 27, tiene 26, ¿cierto? Lo estamos pegando. Un vector de orden 26 con uno de orden 4. Y, obvio, que sí que los hemos separado entre ellos con este guión medio, ¿no? Los hemos juntado con este guión medio, en vez de espacio en blanco, nada, como vimos antes. O sea que notemos que el vector numérico de 1 a 4 fue transformado por R coercitivamente a un vector de caracteres con la función paste, por el mismo motivo que habíamos visto en el ejemplo anterior, que al revés no lo puede hacer R, las letras no las puede llevar a números, pero llevó los números a caracteres. O sea que los números estos 1, 2 y 3 y 4 ya no son números, sino los caracteres 1 entre comillas, 2 entre comillas, 3 y 4 entre comillas. Pero además lo que hizo fue reciclarlos, porque claro, empezó a unir la A, que es el primer elemento de Letters, con el 1, que es el primer elemento de este vector numérico. La B, que es el segundo elemento de Letters, con el 2, que es el segundo elemento del 1 a 4. Lo mismo hizo con la C y con el D, que terminó uniendo con el 4. Pero cuando quiso usar la E, ya no encontró en el vector numérico el correspondiente elemento de orden 5. Y entonces ¿qué hace? Empezó a reciclar los elementos del segundo vector, del numérico. Y entonces a la E le puso un 1 y empieza nuevo. A la F le puso el 2, que era el segundo elemento, y así empieza a reciclar. Cuando llega la H, de vuelta, llega hasta el 4 y otra vez se quedó sin elementos en el segundo vector. Vuelve a reciclarlas, veis, y queda falta. Observa en que, cuando llega la Z, llegó al 2 y después ya no recicla más. ¿Por qué? Porque terminó de usar todos los elementos del vector Letters. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces cuidado con estas cosas que R aplica. Por un lado, el principio de coerción, ¿sí? Transforma números en caracteres cuando quiero combinar este tipo de vectores juntos. 2, ¿sí? Y por otro lado, también la regla del reciclaje cuando los vectores sean de orden diferente. ¿No? Pero observen que aquí el resultado, y en todos estos dos ejemplos que hemos visto, son vectores atómicos, de un solo tipo. ¿Sí? Observen que este resultado, todos son caracteres. O sea, que es un vector de tipo carácter. ¿Sí? Y esos habíamos dicho que eran vectores de tipo numérico, los que tienen elementos de un mismo tipo. ¿Sí? Así como la secuencia 1 a 4 es un vector de tipo numérico. Otro ejemplo de vector atómico, ¿sí? Todos sus elementos son números. ¿Sí? Letters es un vector atómico también por ser de tipo carácter. Todos sus elementos son caracteres, que eran las letras. Y así sucesivamente. Bueno, con esto hemos terminado de ver nuestra primera introducción a los vectores. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente video.